Televisión en movimiento. Pero pido justicia, una justicia social, de leyes. Auditorio de MBB Televisión, saludándole con mucho gusto en este día viernes 11 de septiembre. Seguramente usted y su familia ya están preparando para este festejo patrio. Dicen por ahí que no hay nada que festejar. Bueno, pues esto ya es opcional. Cada quien decide si recuerda esta fecha histórica del 15 de septiembre. Nosotros aquí en MBB Televisión, pues dándole continuidad a estos temas, temas de interés social. Temas que a usted y que a nosotros lógicamente nos interesa conocer y abordar. Espacio Ciudadanos se transmite a través del canal 152 de Cable. Y lo puede usted también ver en directo a través de Internet. La dirección se la dejo a continuación, www.mvmtelevisión. Si usted tiene algún tema que sugerirnos, que proponernos, hay una línea telefónica. La línea directa en el estudio es el 205-6300. Y para mensajes de texto, 951-172-5797. Hoy es un día en el que me da muchísimo gusto saludar y recibir a nuestros invitados del día de hoy. Son compañeros de medios de comunicación. Dos trabajadores que durante años han hecho una labor intensa, precisamente dándole cobertura a todos los acontecimientos que se han registrado en esta entidad Oaxaca. Saludo con muchísimo gusto a Juan Carlos Medrano, periodista, reportero del periódico El Tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Juan Carlos, bienvenido a Espacio Ciudadano. Muchas gracias Juan, muchas gracias a ti y a MVM por la invitación esta mañana. Y claro que también nos acompaña el día de hoy un experto en la caricatura política. Este es un tema que requiere realmente mucha habilidad porque la caricatura en algunas ocasiones se vuelve en un trabajo que muestra... No sé, creo que la sátira es una de las esencias precisamente de la caricatura, pero que también nos refleja mucho de lo que sucede en nuestro entorno. Saludo con muchísimo gusto a David Raúl Sánchez López, mejor conocido como el caricaturista Sánchez. David, bienvenido. Mucho gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación también aquí en MVM. Bueno, el trabajo que realizan ambos no es nada fácil. En los últimos años esta actividad, la actividad periodística en la que ambos convergen precisamente ha tenido muchas dificultades, altas y bajas. Y bueno, un panorama nada halagador el que se nos presenta en este país, sobre todo en la zona sur sureste, donde tenemos ya una cantidad importante de periodistas desaparecidos, otros más asesinados. Y bueno, esta es una actividad que requiere realmente, para empezar, mucho valor. Pero por otro lado, también requiere mucha atención por parte de las autoridades. Juan Carlos Medrano, auditorio, le comento rápidamente. En las últimas semanas ha recibido amenazas por parte de un asesor del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Esta situación no solamente debe de preocuparle a nuestro compañero Juan Carlos Medrano, sino a todos los que formamos parte de este gremio periodístico, pero también a las autoridades, porque son ellas las encargadas de vigilar y proteger a los periodistas y a todos los ciudadanos que ejercen la libertad de expresión. Juan Carlos, una situación difícil, sin duda, por la que estás atravesando en este momento. Así es, Juan Antonio, es una situación complicada, preocupa, y en lo personal, aparte de preocuparme, me ocupa en torno a lo que es, primero, mi seguridad física personal, y segundo, también la seguridad física y personal de quienes me rodean. En este caso, primero, mi familia, segundo, mis compañeros incluso de trabajo, porque, a final de cuentas, con quienes tú convives, con quienes tú trabajas todos los días en un momento determinado, también están expuestos en algún momento, que esperemos no ocurra, pudiera llegarme a pasar algo, no lo sabemos, hice durante una jornada de trabajo, y recordemos que, bueno, en el caso particular, como reportero siempre te acompañas de un reportero gráfico, y te digo, esperemos que no ocurra una situación de esa naturaleza, y que todo haya quedado en una simple amenaza telefónica, de un, hasta hoy, ya exfuncionario del Instituto Central de Educación Pública de Oaxaca, y porque sí es desafortunado este tipo de incidentes, y no porque me haya ocurrido a mí, sino porque le puede ocurrir a cualquier persona, y creo que esto de andar amenazando a diestra y siniestra, ya sea de manera personal, o por teléfono, o a través de mensajes, pues no es nada grato, sí te modifica muchísimas cosas, te cambia hasta cierto punto tu ritmo de vida, tu ritmo de actividades, entonces sí, la verdad es lamentable, y más lamentable creo, viniendo de un, en aquellos días, de un servidor público, que quienes hemos estado, porque tengo que decirlo públicamente, yo también he estado del lado del servicio público, me ha tocado estar, y cuando estás ahí, debes tener, pues, toda la tolerancia del mundo, porque sabes que eres una figura pública, y estás abierto al escrutinio de la sociedad, no nada más de los medios, de la sociedad en general, la sociedad en general, que es la que te paga, a final de cuentas, porque de sus impuestos, es de donde sale el salario de un funcionario público, pues tiene todo el derecho de señalarte tus aciertos, pero más tus equivocaciones o errores, ¿no? Entonces, viniendo de un servidor público, es mucho más lamentable que no tengan esa tolerancia, ¿no?, a la crítica, ¿no?, de su actuar, que es lo que, en ese caso, fue lo que derivó la amenaza. En un rato más vamos a escuchar esta conversación telefónica, en la que se te hacen estas amenazas, y como ya lo repetimos, se nos hace una situación sumamente delicada. Mientras vamos a platicar con el caricaturista Sánchez, la caricatura política, bueno, surge en Francia, por allá por el siglo XVIII, posiblemente, esto a raíz de, pues, actos precisamente de intolerancia, como lo manifestaba hace rato Juan Carlos Medrano, por parte de quienes gobernaban este país. ¿Se hace sátira de los funcionarios, de los personajes sociales, políticos, de todo tipo a través de la caricatura? ¿Cuál es el objetivo de la caricatura política? Pues, a mi manera particular de pensar, pues, somos, de alguna manera, pues, los que tenemos el don, ¿no?, o la... ¿cómo le podría decir? Pues, tenemos la palabra que el pueblo no puede expresarla, y en la caricatura, pues, lo que se tiene que hacer es hacer un cartón, y con el solo cartón no necesitamos poner un... una clase diferente de expresión, más que la imagen, ¿no?, que la gente lo sepa valorar en toda la extensión. Claro. ¿Cuántos años de caricaturista? Híjoles, empecé allá por 1979, 79, 80. Empecé en el periódico La Opinión con don Manuel Humberto Ciordia. Un hombre realmente admirado, querido en el medio periodístico, ¿desde acuerdo? Sí, una institución. Toda una institución. Por supuesto. Le mandamos un saludo a don Manuel Humberto Ciordia. Claro que sí. Desde acá, buenas tardes. Don Manolito. Bien, empiezas con don Manuel Humberto Ciordia, y de ahí te toca hacer un recorrido intenso por varios medios en Oaxaca. Sí, realmente, pues, al cierre de La Opinión, por XX Circunstancias, de ahí me... conozco ahí a Mau Mau, Mauricio Mauro Ramírez Hernández, y de ahí formamos un periódico que se llamó El Sol de Oaxaca, con Willifredo Hernández Martínez, Patricia Villanueva, y otras personas que se me van ahorita por... de la mente, ¿no?, del recuerdo. De ahí se tuvieron algunos problemas, y nos fuimos a TRM, Televisión Rural de México, con Marta Aldicia Trápaga, Miguel Ramírez Borges, Benito García Hernández. Es una buena temporada ya. Posteriormente me fui al informador, nuevamente con Mauricio Mauro. Estuve trabajando eventualmente con una revista norteamericana, La Oferta de San José, California. Eventualmente un par, tres ocasiones con New York Times. Y ahorita estamos con El Tucán. Con El Tucán. Con El Tucán. La vieja guardia de los reporteros en Oaxaca, ¿verdad, Juan Carlos Medrano? Seguramente te tocó conocer a alguno de ellos. Sí, me tocó conocer a algunos de ellos. Como mencionaba, ¿quién no conoce a don Manuel Humberto Ciordia? Toda una institución, no nada más en la radio, sino en los medios escritos también. Y también como funcionario público. Como funcionario público. Porque llegó a ser responsable de áreas de comunicación. Sí, si mal no recuerdo, creo que con don Pedro Vázquez Colmenares, entonces gobernador. Y bueno, hablar de don Manolo, de Wilfredo Hernández Martínez, que son instituciones de la radiodifusión oaxaqueña que quién no creció escuchando a estas dos voces que marcaron una época dentro de lo que fueron los medios electrónicos. Voces educadas, voces que era imposible dejar de escucharlas, ¿no? Sí, era maravilloso a veces despertarse escuchando a don Manuel Humberto Ciordia a las ocho de la mañana con su noticiario. O a Wilfredo Hernández también, ¿no? Que es ahora... Uno, me recuerdo que en RPO, Radio Variedades, que se llamaba en aquella época, y el otro en esta estación que también ya es toda una institución que era Radio Oaxaca, hoy creo que es Radio Mexicana. Claro. Ha habido un cambio abismal entre los medios de comunicación. El trabajo que hacían los responsables de los medios de comunicación de aquel entonces al que se hace hoy en día. Los medios electrónicos sin duda han traído este cambio tan importante, han facilitado la labor de los periodistas y también le han dado pie a la ciudadanía a participar dentro de esos espacios de denuncia. ¿Estarán ustedes de acuerdo? Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Ahorita, por ejemplo, es muy fácil plasmar, ya sea en el Facebook o en el Twitter o en cualquier otro medio, ¿no? Ahorita me llamaron de un nuevo espacio con el licenciado Concha, el cual está también formando una nueva etapa también periodística y con él me voy a abocar a trabajar y pues es muy verdaderamente importante, ¿no? Los medios electrónicos ahora. Vamos a una pequeña pausa, regresando, hablamos un poco más de cada una de tus obras que nos has hecho el favor de traernos y por supuesto abordamos ya con mayor intensidad el asunto de las amenazas que ha sufrido el compañero Juan Carlos Medrano Auditorio. Esto es Espacio Ciudadano, transmitimos a través del canal 152 de Cable. Vamos y regresamos.